Bueno, estamos de regreso, gracias a todos por sus mensajes de que en algo podemos ayudarlos. Me dicen, oye, ¿será que tus radioescuchas estamos medio locos y necesitamos... Todos, todos somos loquitos. Es que todos, yo por eso siempre les insisto, no hay vidas perfectas, por más que en las redes sociales aparezcan divinas, preciosas, con unos maridos guapísimos, unos hijos bellísimos, unos viajes increíbles, una ropa padrísima, y todo es así, todo es así, todo es así. Y no, no, todos tenemos días difíciles, días más bonitos, momentos de dolor, momentos de alegría, y en la medida en que más nos hagamos terrenales, más comunicación podemos tener con ustedes, y la verdad, si de algo podemos ayudar, que bueno, bendito sea Dios que cumplimos un poco la misión de acompañarlos para bien, no para mal. Y siempre una noticia como la de Armando, la del suicidio de Armando, es muy cimbrante, o sea, a todos nos pega de algún modo porque dices, qué frágil es la vida, hasta en tus propias manos, que de pronto te puedes sentir sin salida, y entonces puedes tomar una decisión que no sea la adecuada, ¿no? Estoy de acuerdo, pero bueno, vayamos a otros temas, y es que hay una gran revolución en redes sociales, pues por este anuncio que ha hecho la cuenta oficial de los premios Fénix, de que este año no habrá entrega de los premios Fénix, y tampoco habrá entrega de estos premios teatrales. De los Metro. Exactamente. Sí, se llamaba Metro. Sí, se llamaba Metro, bueno. Sí, es que fueron muy, el chumel condujo. Pues por la redistribución de los presupuestos, ya con este nuevo gobierno, ya no va a haber dinero para ese tipo de eventos. O sea, hasta el premio este de automovilismo se va a suspender también, digo. Y los de usted, ¿no, verdad, tío Mario? No, pero es muy distinto. Porque no tienen dinero de gobierno. Nosotros no es de gobierno, es libre, ¿no? No hay dinero de gobierno. Entonces... Gracias a Fela Fábregas, que más descanse y llora sus hijos, que nos prestan el teatro y muchos detalles, ¿no? Los premios Fénix, escribieron, se cancelan los premios, nos enfrentamos a una realidad económica y cambio en las políticas culturales en México que hacen imposible la viabilidad financiera de los Fénix. Ahí está la información y también fíjense que, curiosamente, no nos dio tiempo la semana pasada, pero es una nota que traía nuestro compañero Joelo Farril. Te pido, Inge, que me ayudes. Te voy a correr este audio porque también en los premios Metro, pues ya se había decidido que no se van a poder hacer estos premios de teatro y vamos a escuchar el porqué. Hacemos una ceremonia en donde nadie del talento cobra. Se presentan las obras de forma gratuita, todos los productores llevan sus números musicales. El año pasado Chumel condujo y no cobró un peso. Todos los presentadores ponen su tiempo y, además, cada producción hace un donativo a la cadena metropolitana de teatro, que en turno se vuelve un gran donativo. O sea, hacemos una vaquita para ayudar a una organización de la sociedad civil. Y, a cambio, pedimos que la ciudad nos ayude a cubrir con dinero las cosas que no podemos pagar con nuestro tiempo, de forma voluntaria. Y el gobierno actual nos refrendó su apoyo y nos dijo que sí nos apoyarían para organizar este año. Llevamos en citas desde el pasado octubre, desde antes de que comenzaran su administración, pero ya trabajando con ellos, sabiendo que marzo era la fecha límite en donde se nos acababa la gasolina, el dinero que tenemos para seguir operando la cadena metropolitana. Y, pues, hemos saltado de junta en junta. Hemos visto a todos los secretarios, a Sergio Mayer, a la senadora Susana Hart, al secretario Suárez del Real. Y todos nos apuntaron hacia la oficina que el año pasado justamente nos dejó colgados, que es el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Su directora, Paola Félix, la verdad, no nos llegó a entrar cuando fuimos ahí, nos dejó plantados varias veces, no puso atención a la presentación, se la pasaba mirando el WhatsApp, y al final nos dijo que teníamos que ir a hablar con los secretarios nuevamente. Y dijimos, no, pues, de ahí venimos. Pues, es muy doloroso tener que decirle adiós a este proyecto de difusión, que no es nada más una ceremonia de premios, es un programa de difusión todo el año. Todo el año llevamos allá las obras, ahí Fórmula es un gran aliado, siempre nos dan en sus espacios un escaparate para todas las obras que participan. Los llevamos a la tele, les conseguimos entrevistas impresas, ponemos las redes sociales a su servicio, creamos podcasts y videos, y detrás del telón, y contenidos, para que la gente vaya al teatro, eso es lo que queremos. Pues no hay premios Fénix, y tampoco hay premios de teatro por esta redistribución de los presupuestos. Estábamos escuchando nada más a este chico que se llama Sergio Villegas. En el caso de la APT que preside Benjamín Bernal, la verdad que es con lo que nosotros cooperamos, con una mensualidad que se da, con eso se hace. Y realmente se hace de todo corazón y sale de todo corazón. Y la verdad que gracias a, te vuelvo a repetir, a Félix Fábregas, a su hijo Manolo, y ahorita pues toda la familia que está apoyando los premios, y se va a llevar a cabo el 29 de abril. Que se gestan con recursos independientes, con recursos privados, que es diferente. Que tenemos 35, 36 años haciéndolos de forma independiente, sin nada a cambio. Según lo que se está publicando en redes sociales de personas cercanas a los premios, pues te habla que también están peligrando la entrega del ARIEL, los premios de la Academia de Cine Mexicana. Gael García Bernal escribió, Por fin habíamos organizado algo, los que hacemos cine, que le da difusión, información, encuentro y valor agregado al cine que hacemos en nuestros países, sea en español, portugués o lenguas indígenas. México, como el centro de esta celebración, qué lástima, y Gael ha estado retuiteando muchos mensajes que están en contra de esto, como el de Fernanda Solórzano, que dice, Paradójicamente el cine iberoamericano casi no se exhibe fuera de los países que los producen. Los premios Fénix, perdón, fomentaban su visibilidad y reconocimiento. Lamento muchísimo. Y ojo, se dice que también está en riesgo la entrega de los premios de la Academia de Cine. Oiga, tío Mario y Andrés Manuel, según iba a apoyar muchísimo el cine y todo eso. Pues bueno, se entiende que... De hecho tenía el apoyo de ellos. Acuérdense, en campañas... Ah, no, tiene mucho apoyo. El gobierno de Miguel Mancera es el que apoyó los premios Metro y los premios Fénix. Ahora, los recursos salían del gobierno de Mancera. Lo que yo creo, y les soy muy honesta, no deben ser recursos públicos los que apoyen este tipo de temas. Y espero no se enojen conmigo, pero pues entonces vamos a juntarnos nosotros los periodistas y vamos a entregar un premio y que nos dé el dinero el gobierno. Habiendo una lista enorme de necesidades en el pueblo mexicano. Entonces, espérame, de que se vengan a vestir muy bonitos todos los actores españoles que venían a los premios Fénix, y Gael, y Diego. Argentinos. Y todos que vengan a desfilar y tengan sus premios, prefiero que ese dinero no se gaste en eso y que se gasten en otras prioridades. Yo estoy de acuerdo con lo de los premios, pero también creo que si algo le falta a este país es inversión en la cultura. Uy, siempre se ha invertido muchísimo. Pero ¿estás de acuerdo que siempre se baja el presupuesto? Que se invierta en otras cosas de la cultura que son más prioridad que una entrega de premios. como que se siga invirtiendo en la producción de películas, en la producción de obras de teatro. Ahora, no sería la primera vez que los... Para la gente de... de que aquí tengamos un buen bailarino que se tenga que ir a otro lado. Claro, en eso. Que se invierta en eso antes que... O sea, una entrega de premios a lo que voy es que no es una prioridad. Ahora, no sería la primera vez que se suspenderían los premios arieles. Ya hubo muchos en otros años atrás que se dejaron... En eso sí no estaría de acuerdo que se suspenda. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hubo gobiernos anteriores que durante el PRI que se suspenderían como 12 años que se dejaron de premiar el cine. Y ahora, pues, oye, sería una lástima porque ya sabemos quién iba a ganar todos los premios, ¿verdad? Claro. Escuarón. O sea, era para él todos los premios, esa vez, entonces... Pero el Ariel, por ejemplo, sí es una premiación... Es un premio muy... ...icónica para nuestra industria de cine. Como los César en... Desde hace muchos años. Los César en Francia, los Goya en España, o los va a estar en Inglaterra... Yo pienso que el Ariel se cuece aparte, pero tanto los Fénix como los Metro... Bueno, yo creo que por las personalidades que los están abanderando, bien pueden conseguir recursos privados para poder seguir haciendo los premios y que esos recursos no vengan del gobierno. Claro, o simplemente las cosas, como dicen, regaladas, patrocinadas. O sea, que alguien ponga el teatro, que otros pongan... Como nosotros. O sea, cualquier cosa. Alguien pone la regla floral, alguien pone el esto y ahí se va. Pero seamos honestos, tío Mario, ese tipo de premios de aquí, que si el Metro y no sé qué, y xalala, por supuesto que habían intereses demasiados ahí. O sea, no me vas a decir tú, voy a organizar... O sea, dicen que no le pagaban a Chumel. Claro que Chumel cobra hasta por la sonrisa. O sea, ese tipo de influencers, o sea, la campaña en redes sociales, seguramente llegaban a acuerdos con agencias para que les dieran mucha publicidad. Los influencers no regalan un like, no regalan un tweet o un post por una buena cantidad. O sea, claro que habían intereses. Yo opino lo mismo que tú, que ojalá el gobierno le dé más prioridad a los niños que andan descalzos, sin zapatitos, que andan pidiendo dinero, la gente que no tiene trabajo... Y que los metan a hacer cosas artísticas, serían felices... ¿Por qué no? Porque también, por medio del arte, te lo juro, tendríamos menos delincuencia. O sea, tendríamos gente de verdad con más esparcimiento, más feliz. Como la fundación que existe en tu país, Monterrey. En mi país. En nuestras manos. En tu estado. No, es mi frase, a todo mundo es tu país, no pasa nada. Acuérdate que somos tres países según Fox en Estados Unidos. Bueno, pero... Si no te va a poner Alex Cati en su columna que confundiste el estado de Nuevo León con el país Nuevo León, Alex Cati, ponlo en la columna de Diario Basta, dijo país a Nuevo León. Así como digo la tía, todo eso, es como mi frase, es como mi frase de tu país Champotón, tu país Tijuana, ya sabes. Pero a lo que voy con todo esto, esta fundación busca niños necesitados y los enseña justamente en cosas del arte, también los enseña a ser mecánicos, los enseña a ser carpinteros, les dan un oficio. Y qué bonito que existieran más... Mejor invierte el dinero, no está mal, que se mejor invierte. Estaría padre, tendríamos mejores artistas. Total, el mejor premio está en la taquilla. la religión azteca, ya ves con los músicos, con los niños, cómo invierten. Claro, la esperanza azteca. En México tiene talento. Volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y le damos la bienvenida con todo nuestro cariño, el padre José de Jesús Aguilar está con nosotros. Bienvenido padre. Muy buenos días, niña Flor Rubio, en este mes del niño, en este mes que va empezando y que pues agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de vivir, de trabajar, de compartir y de tantas cosas, ¿no? Así es, padre, fíjese que no había reparado que es el mes del niño. Yo les he dicho a la gente que pongan en su foto de perfil de Twitter, de Facebook, una foto de cuando eran niños y es maravilloso, ¿no? Así, así es. Y cuidar mucho a los chiquititos, su corazón, por supuesto, es lo más importante, pero también su salud, padre. Sí, la salud corporal y espiritualmente sana en cuerpo sano, como decían desde la antigüedad. Y justamente vamos a hablar de salud y el día de hoy le agradecemos muchísimo a don Rosendo Martínez Vidas que está con nosotros en el programa para compartirnos su experiencia con Mimex. ¿Cómo está, don Rosendo? Bien, gracias, buenos días. Buenos días, gracias por tomarnos la llamada y bueno, cuéntenos, por favor. Pues mire, este, el testimonio que yo les daba allá en, cuando fui a comprar un productor y este, y, la persona que me atendió me decía que si ya tenía yo tiempo tomándolo, entonces yo le dije que sí y me dice, ¿y cómo se ha sentido? Le digo, pues bien, lo que pasa es que hace seis años, siete años más o menos, tuve cáncer gástrico. Sí. Y, yo, no, 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 el testimonio no es de que se haya, haya, haya servido de mucho para mí, porque, pues, como fue cáncer, sí, pues tuvo que, muchas, este, muchos estudios y, este, pero lo más, diríamos, lo más sorprendente fue que, cuando me operaron, pues mi recuperación fue buena, fue rápida. Claro. Y luego, me dieron quimio y yo le decía a este muchacho que, este, yo he visto otras gentes, bueno, cuando estaba uno en el hospital, muchos enfermos, este, se, les sufren mucho con la quimio y yo, mire, no, no está por mal decirlo, le digo, pero, sí me hacía estragos, pero no tal como otras gentes que, que las tiraba y dos, tres días acostados, este, tomando mucha agua con hielo y yo, no, yo a las, un par de horas y, y, mire, ya estaba yo, no, no, no al cien por ciento, pero me, me sentía yo muy bien, entonces, pues no sé si, yo, gracias a Dios que a lo mejor, este, los, los suplementos que tomaba, pues a lo mejor me, me, me favorecieron. Claro, de hecho, el padre José habla mucho al respecto, ¿verdad? Claro, claro que sí, siempre recomendamos esto para lo que nos está platicando nuestro amigo. ¿No se le cayó el cabello? No, no se me cayó el cabello ni de ninguna manera, este, por eso le repito que a otras personas la primera aplicación de quimio, rápido se les caía el pelo, a mí para nada, por eso mi recuperación en, en las quimios, después de que me la aplicaban, olvídese, era, me favorecía yo, rápido me recuperaba. Hace, ahora, hace un, seguí tomando el, mis y otros, otras cosas. Sí. Y en, en septiembre del año pasado me dio otro, un absceso, este, en el hígado. Sí. Y este, y me tuvieron que volver a operar, casi parecida con la del cáncer, que no es canceroso, pero, bastante bien, me recuperé rápido, no lo va a creer, en 15, 20 días, ya está, ya podía yo comer bien, ya podía tomar todo, podía comer casi de todo, pero, el asombro es que, podía yo, asimilar todas esas, esa, esa recuperación de la, de después de la, operación, y gracias a Dios, ahorita estoy, como si no me hubiera pasado nada. Fíjate, Flor, qué, qué maravilla, ya son varios testimonios de personas que nos comentan, que ante situaciones de quimioterapia, no se les cae el cabello, cuando han estado consumiendo Mimex, y además no tienen estas náuseas tan terribles, que mucha gente hace que deje de comer. Bueno, es que Mimex es un alimento, y lo dice muy bien Don Rosendo, le ayudó a salir adelante en estos procesos. Fortalece, yo creo que ante cualquier enfermedad, lo mejor que podemos hacer es alimentarnos adecuadamente, y luego cuando la gente tiene poco hambre, poca hambre, siente este tipo de náuseas con las quimioterapias, pues se aúna al problema de la enfermedad, el problema de la falta de nutrición, y esto es delicado. Oiga Don Rosendo, ¿y dónde compra usted Mimex? ¿Va a la parroquia de San Cosme? Voy a la parroquia, y tengo el gusto de haber asistido en dos ocasiones con el Padre José de Jesús, a las misas que hacía con este señor de Nuestro Ángel, ¿cómo se llamaba? falleció. Con Mario Córdoba. Con Mario Córdoba. Entonces, una ocasión, él hizo la misa ahí en Polanco, y en otra ocasión, no recuerdo dónde lo vi, en la villa, y entonces, digo no, el Padre no me conoce, pero yo estuve muy juntito con él. Ya vi que tiene su apuntador, Don Rosendo, ya le están pasando la información. Saludos al apuntador. No me acordaba, pero sí, repito, sí, aparte de que me ha hecho muy bien este complemento, reconozco al Padre, muy cerquitos, pero bueno, casi, casi le toqué su ropa. Don Rosendo. Pero no lo pude saludar, porque estaba muy ocupado. Pero ya lo está saludando aquí. Había muchísima gente, esas misas. Gracias, padre. Gracias, gracias a usted y a su apuntador. Gracias a Don Rosendo Martínez Vivas, por su experiencia con nosotros, y mira, ahí está, si usted tiene alguna duda, Don Rosendo es un ejemplo perfecto, un hombre que tenía cáncer, un absceso en el hígado, en diferentes momentos de su vida, pero que nunca ha dejado de alimentarse bien, gracias a Mimex. Así es, Flor, qué maravilla que estos testimonios hacen que aquella gente que no se anima a probar este alimento, no es suplemento, no es medicamento, es simplemente un alimento, no se prepara una fórmula, es que preparan la fórmula en un laboratorio, no, el laboratorio es la naturaleza, el científico es Dios, y ha hecho que el agave tenga inulina, que ayuda a tener una buena digestión, adiós colitis, gastritis, y todo lo que significa estreñimiento, tiene flavonoides, que es una magnífica circulación, tiene antioxidantes, que nos ayuda a mantener las células jóvenes, tiene saponinas, que convierten la grasa en energía, y muchas cosas más, Flor, pero, ¿dónde se consigue? Como lo dijo don Rosendo, la forma más sencilla es, yendo a la parroquia de San Cosme, en el metro llegan facilísimo, está en Serapio, Rendón número 5, en la colonia San Rafael, además aprovechan el paseo, porque la parroquia es muy bonita, y pueden encontrar personas que están en la fila, y que tienen también experiencias con Mimex, que pueden compartir con todos ustedes, si tienen alguna duda, llamen por favor a la parroquia, les voy a dar los teléfonos, 5566-7744, o 5705-5939, tenemos dos teléfonos, para poder atenderlos, ¿verdad Padre? Así es, y si quieren enviarme un correo, a padrejosedejesus.com, padrejosedejesus.com, yo les envío a vuelta de correo, las preguntas y respuestas, más frecuentes sobre Mimex, algunos videos, y el banco en México, o en Estados Unidos, para que depositen, y en unos 7 días, reciban una caja con 12 botellas, en cualquier parte de la Ciudad de México, de todo el país, o de Estados Unidos, donde lo están pidiendo muchísimo, porque allá, reconocen este alimento maravilloso. Les repito, el correo electrónico, padrejosedejesus, arroba, hotmail.com, y se lo pueden solicitar, en caja, también en el área satélite, si no quieren ir al centro de la ciudad, o no pueden, marquen por favor, el teléfono, 044 55 45 22 13 89, es reconocido como un producto orgánico. Así es, tiene reconocimiento en México, y en Estados Unidos, como un alimento orgánico, significa, cero, tipo de cuestiones químicas, de fertilizantes, de cuestiones de pesticidas, en fin, en Estados Unidos, y en México, tiene reconocimiento, kosher también, para que la comunidad judía, lo pueda consumir, como un alimento, totalmente puro, y por supuesto, los estudios, de distintas instituciones, que están diciendo, hay que acercarnos, a este alimento, que nos ayuda, a mantener, en mejor forma, nuestra salud, y también los testimonios, que hemos escuchado, constantemente. Hoy, don Rosendo, con una historia, de cáncer, y un absceso, en el hígado, pero Mimex, ayuda también, a las personas, que tienen problemas, de diabetes, cáncer, procesos, inflamatorios importantes, artritis, colitis, estreñimiento, y lo pueden tomar, todos los miembros, de la familia. Así es, y si la persona, es diabética, no tenga miedo, porque tiene un sabor dulce, porque recordemos, que los azúcares, se pueden sacar, de distintos elementos, y en este caso, cuando se toman, de la fructosa, tienen un bajo, índice glucémico, que es saboroso, sabroso, y a los diabéticos, no les sube, los niveles de glucosa. Les repito, los teléfonos, anote, por favor, 55667744-5705-5939, en la parroquia de San Cosme, en el área satélite, es 04455-4522-1389, y el correo electrónico, si vive en los Estados Unidos, o al interior de la República Mexicana, padrejosedejesus, arroba, hotmail.com, si no creyera, que Mimex es fantástico, y no lo aplicara en mi propia vida, no se los recomendaría. Así es, Flor, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y que empiece el mes con muchas bendiciones. Gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias, que vivan los niños. Eso. Nosotros aquí seguimos, y mientras estaba la entrevista con el padre José, leo que tienen ustedes muchas ganas de que abramos una cuenta de WhatsApp, ¿no se me hace mala idea? ¿No? Porque ahora también se utiliza que abres una cuenta de WhatsApp como programa, y te escriben directamente al WhatsApp todas sus inquietudes, sus preguntas, tus dudas. Pero si luego, si no les contestamos en instante, se van a enojar. Sí, prefiero que mejor pongamos una cámara y que transmitamos en vivo. Eso también es parte de nuestras metas próximas, ¿no? Ya muy próximas, ¿no? Pero no he logrado resolver, porque somos un equipo chiquito, muy chiquito, que trabajamos con mucha fuerza para lograr, salir a flote y estar al aire. Pero sí queremos grabarnos, de tal forma que subir el podcast no nada más de audio, sino que nos vean, ¿no? Que los podcasts sean de audio y con imagen. Efectivamente. En eso estamos trabajando, pero vamos a la pausa, estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Dice Opus que los WhatsApp son para mensajes de voz. Bueno, pues lo que sea voy a pensar la posibilidad, ¿no? Hija de tu tontes. Ay, no, qué horror, va, y no. Mejor te lo leo, así me imagino tu voz. La señora Leti dice, transmitan por YouTube o por Twitter, en lo personal, me encantaría verlos e interactuar por esos medios. Se los prometo que estamos tratando de resolver ese issue, para que también nos vean, pero ojo, no nos vayan a comparar con las bonitas de hoy, o con las bonitas de Venga la Alegría, porque, no, porque ellas están maquilladas para la tele. Nosotros estamos maquilladas, pero para nuestra vida diaria, ¿no? Nos vemos bonitas naturales. Y ponemos la luz de su lado, tan milagros. Pero si nos echamos un foco encima y ya con eso. Es que eso, esta cabina, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero está medianamente adaptada para un foro de televisión, porque en algún momento existió la idea de que la fórmula femenina tuviera su propio canal de televisión, paralelo a Telefórmula. Sí. Entonces, no se concretó el proyecto, pero aquí estamos ya casi listos para transmitir como si fuera televisión. No es la iluminación tan padre, pero. Es un pasito. Sería un paso adelante. Perdón, estoy viendo los promocionales de la reina del Sur 2, ¿qué le pasó aquí del castillo? No sé. ¿Qué de todo? Vean. Digo, casi la persiguió la policía, no pudo pisar a México, todo eso le pasó en el Inter. Su cara. Se hizo algo, se inyectó conchadísima, se ve como si fuera anaconda. No, se inyectó cosas para que no se le vean las arrugas. Pero se ve como muy inflamada, ¿no? Sí, porque entonces los pómulos como que se ven como inflamados por todo lo que se inyecta. Acuérdate a Gaby Span y cómo se le ven también. No, está tan grave. No, pero sí se ve diferente su cara. Se ve diferente, muy diferente. No se le ve angulosa como normalmente se le ve el rostro, se le ve como un poquito más cuadrado, ¿no? Aparte se ve mucho mayor. Es que es la edad. ya también es mayor. O sea, digo, no muy mayor, pero ya también es una mujer madura. ¿Cómo? ¿Cuál es el siglo? O sea, ¿ya tendrá 50 jefas? ¿Quién? ¿Del castillo o no? No, debe tener unos 47, 46. Casi. O sea, ya no va a ser mamá. Bueno, el milagro de la, de muchas mujeres es que hasta los 50 años han podido tener. Pues yo, la, la, la mujer que conozco yo, 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 yo de cercana más grande, 48 gemelos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Por un tratamiento, por un, no había sido madre nunca antes, y por un buen tratamiento en Houston, una cercana mía, ¿no? Porque ya sé que a nivel mundial hay otros casos más todavía, de 55, de 60. ¿Fantana? 60. Y recientemente hay una abuela que prestó su vientre, es la noticia de estos días, a los 61 años logró dar a luz un bebé de su hijo que tenía una pareja gay, y entonces ella prestó el vientre y tuvo al bebé. Pero que yo conozca una señora de 48, tuvo gemelos por un tratamiento asistido. Ya sé que yo hago así pensando, mamá. No, mi mamá ya tiene 52, 4. Está joven. No, no. A mí mi hijo me pregunta, mamá, ¿no te gustaría? Yo no, hijo, es que yo ya no tengo edad. Le digo, no, mi amor, claro, a mí claro que me gustaría, pero yo no tengo edad. Yo tuve la última mía, y el día que nació dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y lloraba, ¿por qué hice esto? Sí, mientras lloraba y clamaba a Dios, y nadie me atendía, o sea, nadie atendía mis ruegos ni mis súplicas, pero yo gritaba y lloraba. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Por qué? ¿De lo que te dolía o qué? No, hombre, de lo que me dolió la cesárea, y de la noche, y otra vez los senos llenos de leche, y yo decía, no, Dios, ¿por qué? Y gorro hasta 93 kilos, porque de verdad, llegué a pesar 93 kilos. Pero a cambio, qué niña más linda, tío. Claro, una princesa. Y ahorita estás perfecta. Es fecha que todavía no me dejaba dormir en la noche. No. Es que la única bonita puede ser ella. Entonces, todavía en la noche no me dejaba dormir. ¿De plano? Sí, no, es muy perra, es muy perra, desde chiquita, desde chiquita. Ay, no, 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 pero sí, sí las hay que se las avientan, ya ves, Salma Hayek también se avienta, sus hijos bien grandes. Bueno, nos preguntan, si ya sabemos, Gabriel, porque tú diste esta nota, ¿quién conducirá el rival más débil para Televisión Azteca? Pues ya no sé, porque dicen que la Noli va a estar en la usurpadora. Ay, qué fuerte. Andra Noli ya dijo que no, acuérdate que presentamos hasta una entrevista. jefa, luego son muy inventadas, dicen, ay, no, y tras aparecen ahí. No, ya también ya descarta, descarta los de tu lista, porque ella ya le declaró a Joel que no tiene nada que ver con el rival más débil. Pues entonces, a lo mejor se fue con el rival más fuerte. Ah, fíjate, importante hablar, ahora que estamos hablando de los realities, volvió a surgir el trascendido de que iban a recortar La Voz México. Primero surgió en plataformas digitales, algunos otros compañeros lo han dicho en sus programas, pero Alberto Ciurana ya salió a decir que no es verdad, que no se va a recortar La Voz México, y que el programa va como hasta ahora, ¿no? De hecho le escribió Maxine y le dijo eso, le puso que para nada se acortaba. Y el otro día haciendo un poco de análisis, la verdad es que La Voz, enamorándonos llega a 700, y La Voz llega a unos 700, o sea, le sube un millón. Para ellos es un acierto. Es un acierto. Y yo creo que ha mejorado, ¿eh? De que inició ahora, siento que la dinámica de los coaches está como más agradable, le han ido haciendo ajustes. Belinda está encantadora. Yo la adoro. Yo la adoro. Yo soy team Belinda, sorry. Sí, yo también la superamos. Lo que no entiendo es cuándo va a terminar la etapa de las audiciones aquí. ¿Todavía falta mucho? Son muchas. Pero sí te voy a decir algo, lo que ya terminó es la etapa de las audiciones fuera de la tele, o sea, que ya no están recibiendo gente para hacer audiciones. Ok. Eso yo me enteré, y ya tiene no solo, o sea, no poquito, tiene ya un ratito que ya no están haciendo más audiciones, o sea, ya tienen a la gente, digamos, que va a audicionar para quedarse en los posibles equipos. Es que 50 por equipo son muchísimos. Más de 50, dijo Alberto Ciurana cuando hizo la llamada. 50, dijo 50 por cada equipo, ¿no? Yo entendí más. Porque van a estar en aire hasta el verano, Gabriel. Nos falta todo abril de audición, y parte de mayo. Ay, no, 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 no. Y de unas cosas, porque aparte, la otra vez estaban alabando a una. Bueno, exacto, la va a durar tres años ahora. Con un autotune, de verdad, que se les escucha el robot al último, tremendo. ¿Y cómo detectas eso? Porque yo tengo mi equipo de audio súper padrísimo, y no escucho tan tuneadas las voces, porque si tú las comparas, tan sencillo, aplica y haces ejercicio, pon casting la voz México 2016, y escuchas los audios, y se escuchan las voces súper tuneadas, arregladísimas, o sea, pero extremadamente. Y yo estoy viendo la voz en vivo, y yo no escucho eso que tú dices. No, hombre, hasta el último. La otra vez que lo comentaste, tú dices. A ver, enséñanos a detectar el autotune, para mañana que veamos la voz México, podamos identificar. Les voy a poner, les voy a poner un ejemplo. O tú nos arreglas la voz, ¿tú nos puedes arreglar la voz, ingeniero? O sea, si yo estoy hablando, ¿tú me puedes arreglar la voz para que se oiga mejor en esa consola? O ya no se puede. O sea, ya no se hacen milagros. Hay que nos hagan el efecto. Háganos el hechizo. ¿Por qué no nos arreglas la voz, ingeniero? Para que sepa la gente cómo puede cambiar. Vamos a hablar en macho alfa, si o la flor, ¿cómo están? Eso sí, no, pero que se puede arreglar un poquito la voz, o cambiar la voz para que la gente, ¿cómo le haces? Ecualizando, cambia la voz, pero este no es un programa, eso lo haces tú manualmente. mira, a esta te unieron muchísimo la voz. A ver. A ver, a ver, a ver, un chufo. No, está bien, se oye bien. Sí, se oye bien. Y ahí, se les escucha, se les escucha el robot. El wey, como se caen, o como, te lo juro. Pero la voz, tú escuchas la voz. en los vibratos se le escucha el wey, se le escucha, se le escucha el vibrato. Escuchas el casting completo, y es una voz muy normal, que me puedo encontrar en un bar. Ahora, entonces. No, es un efecto, es un efecto. No, sí creo que le ponen un poco de efecto, pero no se escucha. Tú, tú pones. Hay procesadores, dice el hinche. Ajá, pero aparte, te ecualizan la voz, te la compactan, te la hacen más delgadita. Delgada, el autotune la hace más delgada. Exacto, pero lo que yo voy, es que en Televisa, se escuchan como si estuvieras escuchando Spotify. O sea, a ese grado de audio. De perfección. De perfección. Te voy a decir en qué radica también. Cuando tú ves, yo no volteé porque yo escuché desafinaciones. Ahí tú te quedas. ¿Y dónde las escuchó? Yo escuché que cantó bien. O sea, nosotros no las alcanzamos a percibir, las afinaciones. Lo que pasa es que ellas, no las desafinaciones, lo que pasa es que ellos las afinan con autotune. Y entonces, cuando los jueces dicen, yo no volteé porque escuché que empezaste en otro tono, y luego ya agarraste el tono, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y tú dónde escuchaste que empezó en otro tono? Claro que no, porque la tunearon. Entonces, ahí les arreglan la voz, y tú como público no alcanzas a entender por qué los jueces voltean y dicen, yo escuché tus imperfecciones y tus desafinaciones. Eso es lo que yo digo. Como público, no nos das oportunidad de apreciar por qué como juez que estás eligiendo. Bueno, pero ayudan un poquito también a la gente, lo cual no está tan mal, ¿no? Yo creo que ayudan en el programa, en la manufactura. O sea, que no se oiga tan feo de que escogimos a puro incapaz, ¿no? Vocal. Que también, entonces, ¿cómo? ¿Cómo que se paró y empezó a cantar en un tono diferente? O sea, cantar en un tono diferente es, si la canción está en do y yo la empecé en mí, tengo un grave problema de oído, de verdad, no sé por qué soy cantante. Bueno, ¿y te está gustando la voz? Tú que eres nuestra experta de canto en este programa. Me está gustando, me está gustando el programa. Sí, pero no sabemos a ti. Hay buen casting. Yo creo que eso lo está ayudando mucho. Te voy a decir, me parece más apantallante el casting de la última voz en Televisa. No, pero creo que este está más extenso porque los equipos están formando de 50 personas. Mira, no creo porque ya en la última audición, recuerda que pues ganó una española. Sí, pero vaya, digo yo, las cantantes que ellos propusieron, los de Televisa, eran más impactantes. Estos son más comunes. Estos son más comunes. pero son más, o sea, ellos están adquiriendo más voces. Entonces, es normal que tengamos como, pues, no tengamos audiciones tan impactantes y una que otra impactante y casi nada impactante. Pero a mí me parecen buenas las audiciones. A mí me encantan las voces. Hay buenas, hay voces, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta, sí me gustan los jueces. O sea, sí me gusta que creo que no decayó eso de los jueces. No, al contrario, ha mejorado. Yo siento que lo de los coaches ha mejorado del inicio a ahora. O sea, que no necesitas ver a Maluma ahí sentado. Puedes estar viendo a Yair y igual te entretenes, te diviertes y está padre lo que dice Yair. Es que en Televisa los coaches eran más posudos. Más ya sabes. Más divas estrellas. Sí, sí, más diva que mi Silvia Pinala Donada. Más así como Gabo. Ay, no, yo soy del pueblo y para el pueblo yo soy Tín Carmelita Salinas. Pero como manoteas y así siempre manoteaba Maluma. Bueno, más o menos. Y te manoteaba todo. Pero en estas, como un, ayer lo platicaba con un amigo, le digo, a mí me gusta porque se me hace un programa como más sencillo lo que es martes y miércoles. O sea, no puedes comparar la gala de La Voz con la producción, la edición, y esta noche con La Voz que hacían y todo. Cero. Pero a mí sí me trata. Yo la veo rico merendando con mis hijos. Y mis hijos merendando disfrutan La Voz. Está bien. Es otro concepto. A mí, lo que yo sí le echaría más ganas es en todo esto de backstage, de las historias, de las cápsulas, la conducción. O sea, ahí le metería yo más. Ahí más punch. Sí, más punch. La choco ya mejoró, ¿no? Porque el programa, el estadounidense, casi no aparece la choco, ¿no? No más se mueve el cabellito. Regresamos. Quedaste. Estamos de regreso en la recta final y Mario de la Reguera tiene información de último momento. venga, tío. Bueno, en el último momento en el sentido de que, fíjate que precisamente ayer leíeron la cartelera teatral dándole un repaso. Me doy cuenta de que entre mujeres ya dice última semana. Ajá. Entonces me quedé sorprendido. Le hablé a Rubén Lara para preguntarle porque, bueno, según yo, el día del estreno fue un éxito y después otras presentaciones lo mismo. ¿Y el encaso? Exacto. El encaso y todo demás. ¿Qué pasó? Pues me dice que no, que parece, el público le bajó bastante en estos últimos días. Ay, qué pena. Que mejor se va de gira. En las giras ya ves que hay más ansias de ver a los artistas y tan buen elenco. Y mientras, pues está hablando con Silvita Pascal para ver si va a hacer de vuelta el monólogo que tiene mucho éxito con su monólogo. Entonces, pues vamos a regresar a Silvia Pascal ahí. Así que ahora sí ya la van a poder abordar ahí para lo que quieran. Ay, pero no iba a contestar. Bueno. Está bien, está bien. Pero entonces, ¿sí se van de gira las mujeres? Eso sí, de gira se van y él ya está, dice, no tengo ninguna obra así, me agarró de sorpresa, él pensó que iba a estar temporada, entonces no tiene ninguna obra que poner. ¿Qué está pasando Mario? Porque hay varias obras así. Pues sí, también tengo entendido que la de la musical, la del Teatro Hidalgo, no le fue muy bien. El beso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esa obra estaba un poquito, que de hecho habían promociones de cuenta aquí y todo? muy buenas, sí todavía. Y Alex Caffey me desmintió, me dijo que era mentira podrida, fue porque, pues a mí me habían dicho que la han estado sufriendo desde el día uno, o sea, no ha sido un boom, a lo mejor. Y por ejemplo, me di cuenta de Gelo Dolly que una función los domingos, ya no las dos funciones, ¿no? Entonces sí, yo creo que... Es normal, el país ahorita está raro. Ajá. Pero los centros comerciales están llenos, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? Pero la gente no compra. Estarán llenos para irse a pasear, pero que tú veas que la gente esté llena de bolsas, no. Pues yo aquí enfrente sí veo que pasan con esas bolsitas amarillas, Ay, es que aquí enfrente es bien padre comprar. Ajá. Dímelo a mí que... A todos nos encanta comprar, pero yo te puedo decir que en este momento no compro igual que lo hacía hace 10 años. No, no. No, no, estamos... Yo tampoco ahora compro más. Yo compro más. Yo no, yo no. Porque hace 10 años era estudiante y entonces ahorita... No, pero la situación es distinta. era soltera. La situación del país es distinta. Los precios son distintos, los créditos son distintos, ¿no? Yo sí siento la diferencia porque hace 10 años ya estaba en una edad productiva, ¿no? Igual que hoy. Entonces sí, hoy me mido mucho más para las compras. No, y todo está carísimo. Todo está carísimo. Todo está carísimo. Las cosas de marca, bueno... No, bueno, ya las de marca ya ni ya. Es una cosa incomparable. Yo por eso me espero las rebajas de la marca de C... Pues sí, lo dirás que no, pero sí hay que esperar a las rebajas. Me surto ahí lo que me voy a gastar en dos pantalones y una camisa que son 3 mil pesos aquí enfrente. Mejor esos 3 mil pesos los ahorro. Sara, cuando están las playeras en 250 o 220, uy, bueno, me vuelvo rico. No, pues el chiste, o sea, el chiste es que lo que se... O sea, verte cara con lo que te echas encima, no echarte cosas caras. Digo, si tienes para echarte cosas caras, échatelas, pero si no... Ahora sí que este es mi estilo. Gabo Montimedios. Los de ese reality, como ahora que lo mencionaste, los de ese reality cero estilo tienen, pobrecitas. Ay, a mí me encanta. Pero no tienen estilo, se viste muy feo. Ay, a mí me encanta. Tú las odias por bonita. Toda la mujer que es más bonita que tú la odias. Ay, no es cierto. Otra mujer que cante más bonita que tú la odias. Ay, yo dudo mucho que haya alguien más bonito que Analu. O sea, ella es preciosa. Bueno, nomás te voy a decir un comentario que no se te sube el ego. Cuando yo te veía en la academia, eras la más bonita de tu generación. Ay, gracias, amigo. Todavía viven todas, entonces todavía les sigo ganando. Que el otro día me dijeron que te parecías a Erika Alcocer y yo dije, ¿en qué momento? ¿en qué momento? No sé, no sé. A lo mejor porque te quiso copiar el rubio, ¿no? Es que anda muy güera, anda muy güera. Yo sí, yo era la güera de oro y ella quiere andar muy güera. Bueno, pues yo les voy a contar que ella me fui con una güera que queremos mucho, Maliyani Marín, pues estuve con ella en el cumple de mi amigo Mau. Qué bonita. Sí, estuvimos platicando y todo. Hablando de gente bonita y de cuerpas. Y me estaba contando que ahorita pues está libre, está más tranquila, o sea, ahorita está siendo... ¿No tiene novio? Más que novio, no estoy hablando de proyectos de televisión porque acuérdense que ella salió de Multimedios y le dije, oye, Mali, le dije, ¿y a ti cómo te fue en Multimedios? Porque bueno, este, muchos compañeros tuyos me han declarado como Harry Gainer de que no la pasaron muy bien. Me dije, Gabo, ¿sabes qué? De ese tema, te juro que me da hasta flojera hablar. No, yo sé, lo que viví, lo viví y punto. Y entonces, días antes yo me había enterado y justamente el que estaba con Maliyani le traté de preguntar este tema, pero igual cuando estás en pláticas de amigos y no quieren hablar de ese tema, pues qué flojera. Y me contaron que la demanda con Harry ya es un hecho con respecto a esta demanda que en algún momento les plantee que quería hacerle al... a la empresa porque él estaba en Vivalaví y no le cumplieron lo que le dijeron. Ah, yo les dije, ¿se acuerdan que estaba aquí sentado y yo le dije al señor que le iba a pasar eso? Mira. Pues resultó que sí. Por Malvibrosa. Tuviste ojo de loca que no se equivoca. ¿Te dijeron Malvibrosa? Es que le caí, le caí malísimo porque le dije... Porque tú le dijiste que tu amiga, las fotos de mi amiga y mi amiga y tú... Y aparte me dijo, ay, ¿tú por qué odias multimedios? Ya te acordaste, ¿no? Le dije, es que no es que los odie, es que los conozco. Pero también mucha gente te escribió y te dijo Malvibrosa. Sí, que yo creo que mala onda, que porque aparte le estaba echando yo la sal. No es cierto, así operan ellos y ese es el resultado. Y ya me contaron que a todos sus empleados les están pidiendo firmar una hojita mágica en donde tú dices, yo renuncio. Ah, claro. Con esa hojita que están firmando muchos, pues no puedes pelear justamente por tus derechos de empleado. ¿Me explico? Harry no la firmó ni este... ¿Cómo se llama? El niño luchador. El Latin Lover tampoco lo firmó. El niño. Sí, es un adorado el Latin Lover. Sí, lo amo. Y pues es así la situación. ¿Cómo ven? Está tremenda. Está tremenda. La demanda de Harry sí va. Yo también sé que Latin Lover está con todo también. Se están asociando los mismos abogados. Qué bueno. Quieren llamar las diferentes demandas de todos los empleados. Creo que la única que sobrevivió a Multimedios fue Lili Brillante y verdad que sigue en Monterrey trabajando. Y también... Bueno, está aquí, ¿no? Porque hace cosas aquí. Pero todo el tiempo yo la veo allá en Monterrey. Y también está María Luisa todavía, ¿no? Bueno, María Luisa sí. Pero Maguche se quedó como jefa. Oigan, el próximo viernes en el Palacio de Bellas Artes en la sala a Manuel M. Ponce va a haber homenaje para María Victoria a las 11 de la mañana. ¿Próximo martes mañana? No, no, no. El próximo viernes. Este viernes. Este viernes a las 11 de la mañana va a ser homenaje a María Victoria y bueno, pues ya sabe por su trayectoria y en el Teatro Blanquita digo en el Teatro Blanquita en el Teatro en el Palacio de Bellas Artes que le dicen el Blanquito de Relajo ya ves que nunca se lo quisieron dar para dar su concierto pero Tamanace ya hoy va a recibir un homenaje. ¿Quién le da el homenaje, María? Fíjate que es una asociación me habló Tete Uribe su hija una asociación de periodistas latinoamericanos y todo eso que viene en el proceso de varias partes y ella va a ser la estrella la galardonada entonces me imagino que van a ser periodistas de diferentes lugares que la consideran como lo máximo entonces va a estar ahí ella con su familia y todo lo demás muy merecido homenaje a María Victoria por supuesto y ahí en la sala Manuel M. Posa lo único que es a las 11 de la mañana que es un poquito temprano a lo mejor es para comenzar a las 12 están citando una hora antes muy bien oye Gabriel y regresando a Malillani rápidamente vi en redes sociales que se está volviendo a comunicar con José Manuel Figuero pero como que con comentarios un poquitito más cariñoso ¿sabes algo? son amigos pues no sé por eso te estoy preguntando ayer estaba solita en la reunión de cumple que por cierto ayer conocí a la hija de Irán Castillo es una una pila esa niña aparte de chula es una pila o sea todo lo Irán que es tan tímida la hija le salió súper 10 veces el chip de arriba de Irán guapísima su mamá este ayer Malillani estábamos platicando justamente de Galanes y me dijo ¿y fue Irán no fue su hija su mamá la mamá de Irán su hija ¿de qué edad la chiquitina? como 7 añitos chiquita todavía y no quería quitarse la fiesta ya nos queríamos ir todos y no investigaste es que creo que ya terminaron su noviazgo con Diego de Rice con Diego de Rice ¿sí? no pues no sabía ¿iba sola? ya terminaron no fue no fue pero ya terminaron a pesar de que estaban juntos ¿cómo crees y cómo sabes? pues porque salió que ya habían terminado ay tío María y usted que le crees a Revista de los Martes no 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 sí no 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 que sí eh bueno tú que la lees yo no lo leí yo también la leo me encanta yo no lo leí no que pues muy mal ya aquí no nos puede cantar nos vemos el próximo año tienes vacaciones aquí no nos encanta esa revista pero me llamó la atención de que de que es que no sé entonces ya digo el problema es Irán tú porque no el novio que tiene no según yo siguen juntos tío María no según yo no según yo bueno pues es cuestión de confirmación según yo tío María bueno hay que investigarlo y ya no es un trascendido no significa que los todos los trascendidos que ustedes se encuentren sean verdad claro primero hay que ir a la fuente directa se lo preguntamos y a lo que sigue oye pero la que ya pidió el matrimonio y estas notas se me estaba olvidando perdón nada rápidamente quince segundos David Cepeda la nueva ya le dijo que ya quiere este formalizar algo bien que quiere esto que quiere el otro y ya le dijo ya pues ya cuando nos casamos vivimos en pecado y si viven en pecado no viven juntos en el mismo edificio no en el mismo edificio pues en este departamento cada quien tiene su depa lo comparten para el amor pero no cada quien tiene su casa dentro del mismo edificio dentro del mismo edificio se acuesta nada más de vez en cuando no pagan el hotel no 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 pagan el hotel esa es la forma bonita de decir que acuesta se callan los dos caramba con ustedes lo comparten para el amor es la forma correcta se ahorran el hotel se ahorran el clalpan claro pues ya son vecinos o el pirámides esos hoteles más de veras contigo vete un poquito más hacia Polanco no manches Gabriela ay no es que luego la calentura jefa y ahora que está de moda hacerlo en los parques bueno Analu te falta algo ya casi nos vamos si yo quería decirle a la gente por favor que vean hay un documental en Netflix se los voy a recomendar muchísimo que se llama Get Me Roger Stone está padrísimo es el asesor de Donald Trump tiene frases padrísimas es un señor súper irreverente que asesoró a Donald Trump en su campaña política y ganó ay entonces me quedé gordo pero es un geniazo dice cosas como es mejor que te conozcan por malo a que no te conozcan ataca, ataca, ataca y no te defiendas lo único peor que estar equivocado es ser aburrido ataca, ataca, ataca sí dice para ganar hay que hacer lo que sea ¿cómo se llama otra vez? se llama Get Me Roger Stone y el tema es? el tema es sobre la campaña de Donald Trump como él la arma y toda la estrategia que él usa es un politólogo súper inteligente y pues bueno no importa que el que ganó no te guste checa por qué ganó checa qué fue qué hubo detrás y quién estuvo detrás de de este de eso y es el Roger Stone y desde cuándo está detrás en la política de Estados Unidos es interesantísimo es un tipo de verdad es un geniazo de la política y vale mucho la pena asco con esto nos despedimos con una palabra un poquito más positiva no pero yo dije asco por el tipo ese gracias Gabriel los quiero y los quiero ver triunfar gracias Andalú muchas gracias y nos escuchamos muy pronto nos vemos que un salgo como ustedes gracias al ingeniero Eduardo Javier que nos acompañó esta tarde en el programa y a ustedes más tarde el podcast en YouTube y bueno listos todos en redes sociales para lo que surja hasta mañana y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video